La multitud está por llegar, esos flash sentirás, mi objetivo eres tú. Eres mágico, luces tan fantástico, de cuero y chist, de desclamoroso, lo tengo que conseguir. Una foto de nosotros no se puede comprar, estás listo para postar, tienes que saber que yo. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, 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 paparazzi. ¿Dónde vayas podría estar? Hasta que al menos no voy a parar. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, paparazzi, paparazzi. Tuyo seré, al caer el telón, cuerdas de guitarra, una estrella de rojo. El telón puede ser, tus ojos de ir. Un fuego oscuro, brilla por un seguro, te hará llorar. Una lágrima púrpura, no se puede comprar. Tanto amor te puede matar, tienes que saber que yo. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, 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 paparazzi. Tuyo seré, al caer el telón, cuerdas de guitarra, una estrella de rojo, yo soy tu paparazzi, paparazzi, paparazzi. ¿A dónde vayas podría estar? Hasta que al menos no voy a parar. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, 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 paparazzi. Nos vemos bien, bailando en el estudio, pasa, pasa, esa mierda en la radio. Hoy nadie, puedes bailar, de plástico pero genial. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, 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 paparazzi. Tuyo seré, al caer el telón, cuerdas de guitarra, una estrella de rojo, yo soy tu paparazzi, paparazzi, paparazzi. No me vayas podría estar, hasta que al menos no voy a parar. Soy todas grandes fantasías, vivo como paparazzi, 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 paparazzi. No me vayas podría estar, hasta que al menos no, voy a parar. Mi astronauts tiene más衣 Kids y ch marinçones de guitarra. ¿Por qué no insane la enorme laboral está en casa?